Como decir que me parten las quinitas de mi hueso Que en caíra muy eterna de mi vida, ahora que todo será perfecto Y alguien más que eso me sorpita el seso mereciendo el peso De este cuerpocito mío que se ha convertido en un río De este cuerpocito mío que se ha convertido en un río Me acuerdo abrir los ojos, te lo hago poco a poco No sé a quién te encuentro cerca Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto Que dulce fe tenedre tanto Hay un trozo de luz en esta oscuridad para apretarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volver a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo El tiempo y mojará La flor que crece en mí Volverá a reír Y cada día mintante volverá a pensar Cómo decir que me parten mil La quinita de mi hueso Caíra lo esquema de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Mi sorbita el sexo Me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río En la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo enmojará La flor que crece en mí Volverá a reír Y cada día mintante volverá a pensar en ti Y cada día mintante volverá a pensar en ti En la voz suave ¡Gracias! Gracias.